El productor y realizador de documentales etnográficos Eugenio Monesma recibirá el Premio Simón de Honor este año en la Gala del Cine Aragonés, que será el 25 de junio en Huesca. Aragón TV ha participado en 7 de las 14 producciones nominadas y hoy hemos conocido sus nombres. El éxito y la caída, la historia y la leyenda de algo que fue mucho más que un grupo de música. Héroes, Silencio y Rock and Roll es la película con más nominaciones, 6, a los Premios Simón. Opta a Mejor Largometraje junto a Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada, Armugán, El Último Acabador y García y García. En el apartado de documental Los Muros Vacíos, de José Manuel Herreraiz e Isabel Soria, también se ha hecho con 6 nominaciones y competirá contra Rosa Rosae, de Carlos Saura, Vilas y sus dobles, de Germán Roda, Anzó, Rasmia, Funcias y Muita Historia, de Isabel Aparicio y Los Acordes de la Memoria, de Fernando Vera. El número de trabajos que ha recibido la academia sigue siendo menor que antes de la pandemia, pero cantidad y calidad no van de la mano. Y lo estamos constatando año tras año, que la calidad de los trabajos que se reciben es muy buena. Es que es dificilísimo a veces hacer quiñeras de qué cortometrajes van a salir nominados. Vuelve con Mamá, también de José Manuel Herreraiz, es el trabajo con más nominaciones de esta edición, 12. Le sigue con 9, Parresia, de Nacho La Sierra, ambos aspiran a ser el mejor cortometraje, junto a No te verán correr, de Miguel Casanova y All for Applause y For Paid's Sake, los dos de Gerald Fillmore. El que seguro recogerá una estatuilla el próximo 25 de junio en el Palacio de Congresos de Huesca será Eugenio Monesma, productor y realizador de documentales etnográficos. El oscense será reconocido con el Simón de Honor 2022.